MÚSICA 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Palma de música de San Adrián Amororos de San Adrián Amororos de San Adrián Orfeo Madrianes Creo que ha venido el presidente de la Asociación de Jubilados Asociación de Mujeres, Adrianesas y Viceversa Bancomunidad, los servicios sociales Felicitaciones de la Peña del Boco Felicitaciones de la Peña del Boco Gracias. 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 Don Juan Salvador Chicote, juez de paz. La coordinadora de Cultura, Laura. La Junta de Cultura, Rafa. María Vera Cruz. Gracias. La buena miya, yo trate de aquí. Gracias. A ver, oye, miramos un momentico para la foto, miramos un momentico para la foto. A ver, un momentico para aquí ya, luego echamos el vino. Venga, echamos el vino, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un poquito de risa, dientes, dientes, dientes. Vale, una, dos y tres, venga, sonrisita. Ahí, 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 ahí. Vale.